Al despertar, al despertar Buenos días querida teleaudiencia, nos han solicitado que enfoquemos en el corto tiempo algunos aspectos sobre la menopausia. La menopausia no es realmente una enfermedad, sino que es un acontecimiento fisiológico del avance de la edad de toda mujer, estableciendo que este avance de la edad de la mujercita no es nada más que mayores expectativas en la vida actual, en donde se tiene o se establece un enriquecimiento de su proceso espiritual y de su proceso social. A esto quiero llegar que la menopausia se considera el cese de la menstruación durante el periodo de un año. Por ende, esto nos está indicando o avisando que la función hormonal o la función de los ovarios cesaron por completo. Este cese me permite disfrutar de la nueva etapa de la vida, no considerar a esto como una enfermedad. Lastimosamente, cierto porcentaje de mujeres pueden tener trastornos o síntomas que están correlacionados con la menopausia. ¿Y cuáles son estos trastornos? Específicamente por lo que más se consulta o por lo que más se quejan son los sudores o los bochornos o los calores que experimenta la mujercita. Y esto tiene directa correlación con el cese del estrógeno y consecuentemente el cese de la progesterona a través del ciclo evolutivo de la mujer y a través del envejecimiento del ovario o del ciclo cumplido por el ovario. Además de todos estos síntomas y de estos problemas, pueden haber resequedad vaginal, pueden haber otros entornos como incontinencia urinaria, puede haber un poquito de picazón genital, acompañado también con cierto tipo de sensación de hormigueo de las piernitas, adicionalmente cambio del carácter, ocasionalmente insomnio, ocasionalmente pérdida de la sensación de la memoria o pérdida del placer sexual. Pero todo es muy importante el establecer una gran comunicación entre el médico, la pareja y la mujer para que esto no se considere una enfermedad, sino parte de un proceso evolutivo de la mujer. Y después de todos estos eventos o de todos estos procesos, la tecnología y los avances clínicos y médicos han establecido que hay ciertos medicamentos que pueden estar involucrados dentro de la terapia, descartando factores de riesgo o y enfermedades que pueda tener la mujercita, tales como son problemas de la presión arterial, trastornos de la coagulación, diabetes en estos casos, que hay que seleccionar a cada paciente para poder establecer el mejor tratamiento dentro de este proceso de la menopoxia. Lo importante de esto es establecer una buena empatía de pareja, una gran colaboración de la relación de pareja y el disfrute en este tiempo, en la edad que tiene la pareja, para no hacer una vida sedentaria, hacer caminatas de 40 minutos diarias, mejorar los sistemas o los esquemas de salud en relación a la nutrición, consumiendo productos sanos, disminuyendo las grasas, disminuyendo la sal, exponerse parcialmente a la exposición del sol porque esto me ayuda a desdoblar la vitamina D para que los huesitos absorban y evitar el efecto de la osteoporosis y la vida sedentaria tendrá que dejar o ser de lado para proponer mejores respuestas dentro del proceso de la menopoxia. Y posteriormente se podrá seleccionar, ya sea la terapia de reemplazo hormonal a través de procesos o de compuestos hormonales, estrógenos selectivos como unas pastillitas o una medicación que respeta mucho el efecto del seno y o en ciertos casos productos naturales que están compuestos de fitoestrógenos como la soya y otros componentes que nos puede ayudar mucho a vencer los trastornos o los síntomas que esta no enfermedad puede mejorar. Gracias y buenos días. Desde hace una década, el Norte de Quito cuenta con la clínica E-Medic Center con todas las especialidades médicas en un solo lugar. Ginecología, octalmología, pediatría, gastroenterología, reumatología, traumatología, ecografía, cardiología, cuidados intensivos para niños y adultos, laboratorio clínico y medicina familiar, emergencia a las 24 horas. Le esperamos en la Zaraguro N6171 y Avenida del Maestro, Norte de Quito. Llámenos al 2536-680. Clínica E-Medic Center, lo mejor para su salud.